Hola que tal amigos bienvenidos al canal conociendo productos en esta ocasión vamos a ver cómo configurar esta impresora en nuestra laptop o pc para poder imprimir por medio del cable usb desde nuestra computadora como ven desde el celular lo podemos hacer por medio de bluetooth y también esta la podemos configurar desde la computadora para imprimir por medio del cable usb sin ningún problema en el próximo vídeo también les voy a traer la mejor aplicación para que ustedes puedan imprimir con esta impresora desde el celular por medio de bluetooth vamos a nuestra laptop c para ver cómo instalar el driver correcto entonces tenemos que tener encendida nuestra impresora colocado el papel para imprimir y también conectada por medio de usb a nuestra laptop o pc entonces nos vamos a ir aquí al buscador y vamos a escribir panel de control damos doble clic en nuestra aplicación de panel de control y se nos abre esta ventana nos vamos a ubicar aquí en esta pestaña que dice dispositivos e impresoras y aquí vamos a instalar nuestra impresora vamos a hacerlo de forma correcta vamos a ingresar a ir aquí donde dice agregar una impresora y aquí nos vamos a ir en esta parte inferior donde dice la impresora que quiero no está en la lista damos clic aquí y nos vamos a la última parte donde dice agregar una impresora local o de red con configuración manual y aquí en esta ventana en puerto de impresora vamos a seleccionar el puerto usb como ustedes pueden ver aquí hay dos puertos usb vamos a seleccionar el número 1 y damos clic en siguiente si no nos funciona tenemos que hacer lo mismo con el 2 aquí vamos a ubicar donde dice generic y aquí en generic vamos a dar clic en generic text only y damos clic en siguiente aquí le podemos dejar así o le podemos cambiar el nombre si queremos le voy a dejar impresora post y damos clic en siguiente y aquí podemos seleccionar establecer como impresora predeterminada y vamos a dar un clic en imprimir una página de prueba bueno no sé si ustedes pudieron escuchar que me estaba imprimiendo entonces ese si era el puerto usb adecuado y ya nuestra impresora estaría lista ahora vamos a configurarla como ya vemos que si nos ha funcionado si a ustedes no le funciona ustedes pueden utilizar otro puerto donde diga usb y los van intentando todos vamos a dar clic en cerrar y vamos a configurar de manera adecuada nuestra impresora nos vamos aquí donde dice impresora post que fue el nombre que le pusimos y vamos a dar un clic derecho y nos vamos donde dice propiedades de la impresora aquí en propiedades de la impresora nos vamos a ubicar donde dice configuración del dispositivo y está aquí vamos a seleccionar este que dice b4 iso que es el tamaño correcto para una impresora de 58 milímetros vamos a dar clic en aplicar y luego en aceptar luego nos vamos a ir nuevamente aquí a las propiedades de la impresora y nos vamos a ir donde dice opciones avanzadas como ustedes pueden ver aquí ya está seleccionado nuestro tamaño de la impresora si en el momento que instalamos nuestra impresora no nos apareció e imprimir página de prueba aquí también lo podemos hacer y aquí vamos a ver que hemos seleccionado el tamaño adecuado para nuestra impresora porque ya está aquí donde dice papel disponible de esta manera nosotros ya tenemos configurada nuestra impresora para poder imprimir nuestros comprobantes de venta en el próximo vídeo vamos a ver cómo configurar esta impresora que es bluetooth por medio de una aplicación la mejor que he encontrado se las voy a compartir para poder imprimir desde el celular por medio de conexión bluetooth eso es todo por este vídeo no olviden suscribirse comentar y activar la campanita de notificaciones hasta el próximo vídeo adiós